Si supieras que ahora bebo yo los vientos Por aquel amor que un tiempo de mis sueños alejé Si supieras que no quiero recordarlo Y el recuerdo sin embargo me persigue donde esté Si supieras que doy vueltas y más vueltas Y este lío no hay cristiano que lo entienda Como es que hoy me importa tanto lo que tanto desprefier Si supieras que no duermo por la noche Dando vueltas en el coche hasta ver amanecer Si supieras que no encuentro la manera De decirte qué de hacer pa' que volvieras Si supieras que no sé cómo robarte Que procures olvidarte de que un día te ignoré Si supieras que no sé cómo pedirte Que me dejes hoy tratar de demostrarte De qué forma estoy dispuesto a arrepentirme Y hasta dónde soy capaz Capaz de amarte Si supieras que mi corazón se niega A dejarse ni siquiera seducir por otro amor Que anda loco día y noche por buscarte Para verte y implorarte Que me escuches por favor Si supieras que no encuentro la manera De decirte qué de hacer pa' que volvieras Si supieras que no sé cómo robarte Que procures olvidarte de que un día te ignoré Si supieras que no sé cómo pedirte Que me dejes hoy tratar de demostrarte De qué forma estoy dispuesto a arrepentirme Y hasta dónde soy capaz Capaz de amarte Gracias por ver el video